Amadir que puya corte de vena, amadir que posasón puya corte de vena, saludio turco, amadir que posasón corte de vena. Amadir que posasón puya corte de vena, posasón puya corte de vena, posasón puya corte de vena, posasón puya corte de vena. Amadir que posasón puya corte de vena. Amadir que posasón puya corte de vena, saludio turco, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!